Es necesario amor, que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor, que me concedas un minuto tu atención Y que sepas que me siento abandonado Cuando no vienes, cuando no vienes Amor, hace ya tiempo no me dices que me amas Y a ti ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un minuto tu atención Hay algo que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento hasta en la piel No temas, que yo jamás te dejaría Ayer y hoy ha sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Amor Quiero pensar que somos yo y mi soledad Las que me inspiran esas cosas a pensar Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un minuto tu atención Hay algo que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento hasta en la piel No temas, que yo jamás te dejaría Ayer y hoy ha sido siempre Lo más sagrado que hay en mí La, 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 la U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U- Me despertó un cantar, una voz que yo siempre oía y nunca supe encontrar La seguí aquella mañana y pude así comprobar que a la orilla del arroyo solía cantar Fue su voz la que me hizo sentir, un amor que nunca antes sentí Fue su voz la que me hizo vivir, un amor que guardaré hasta el fin Desde entonces yo la seguía, distante de imaginar Que la vida la llevaría muy lejos de aquel lugar Y aunque solo y triste me encuentro, yo siempre recordaré Que a la orilla del arroyo solía cantar Fue su voz la que me hizo sentir, un amor que nunca antes sentí Fue su voz la que me hizo vivir, un amor que guardaré hasta el fin Fue su voz la que me hizo sentir, un amor que nunca antes sentí Fue su voz la que me hizo sentir, un amor que guardaré hasta el fin Un hermoso clavel Y alegre empezó su vuelo, cual avioncito de papel Fíjate mi amor, por donde vas, ese fue el clamor de sus papás Fíjate mi amor, por donde vas, ese fue el clamor de sus papás Y aquel avioncito empezó a volar, volando hasta el cielo pensaba llegar Y en vez de llegar al cielo, por el suelo rodó, rodó Nadie dirigió su vuelo, y por eso cayó Fíjate mi amor, por donde vas, ese fue el clamor de sus papás Fíjate mi amor, por donde vas, ese fue el clamor de sus papás Y aquel avioncito empezó a volar, volando hasta el cielo pensaba llegar Y en vez de llegar al cielo, por el suelo rodó, rodó Nadie dirigió su vuelo, y por eso cayó Fíjate mi amor, por donde vas, ese fue el clamor de sus papás Fíjate mi amor, por donde vas, ese fue el clamor de sus papás Dejó sus muñecas en algún rincón Se quitó las trenzas y olvidó el listón Parado frente a dos caminos, estoy tratando de decidir Si elijo aquel que me lleva a tus brazos O tomo el otro que me aleja de ti Parado frente a dos caminos, recuerdo el día que te conocí Y que lo intenso de tus ojos negros, llegó a lo más profundo de mí Desde el corazón Y por no haber usado la cabeza Así es que hoy me encuentro esta sorpresa Que yo por ti he perdido la razón Desde el corazón Desde el corazón Y por no haber hecho caso a mis amigos Descubro que hoy sin ti apenas vivo Y voy camino a la bendición Parado frente a dos caminos, se ha hecho de noche y aún no decidí Si tomo aquel que conduce al olvido O sigo el otro que regrese hacia ti Parado frente a dos caminos Parado frente a dos caminos, recuerdo aquella noche que te amé Hasta que el sol entraba por mi ventana Y te pintaba Y te pintaba de dorado tu piel Desde el corazón Y por no haber usado la cabeza Así es que hoy me encuentro esta sorpresa Que yo por ti he perdido la razón Desde el corazón Desde el corazón Y por no haber hecho caso a mis amigos Descubro que hoy sin ti apenas vivo Y voy camino a la bendición Desde el corazón Y por no haber usado la cabeza Así es que hoy me encuentro esta sorpresa Siempre está llorando Siempre está llorando Y vive tan triste Se siente muy sola Porque nadie la acompaña Piensa que el amor no existe La muchacha fea Algunos le dicen Pero yo la quiero Y ella sufre sin saberlo Porque yo no sé decirle Ella es todo lo que siempre soñé Que no es fea Que jamás eso pensé Que no es fea Quiero ser su enamorado Caminar siempre a su lado Y llevarla hasta el altar Que ella es todo lo que siempre soñé Que no es fea Que jamás eso pensé Que no es fea Quiero ser su enamorado Quiero ser su enamorado Caminar siempre a su lado Y llevarla hasta el altar 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 Algunos le dicen Pero yo la quiero y ella sufre sin saberlo Porque yo no sé decirle Que ella es todo lo que siempre soñé Que no esté aquí jamás eso pensé Quiero ser su enamorado Caminar siempre a su lado Llevarla hasta el altar Que ella es todo lo que siempre soñé Que no esté aquí jamás eso pensé Quiero ser su enamorado Yo aún siento tu presencia en mí No, no puedo creer que te perdí Yo siento tus manos en mí Siento que estás junto a mí Que no te has ido Sé Que mi destino eres tú ¿Qué más me da vivir sin tu amor? Sin ti Yo no quiero vivir Te necesito Me haces falta Para ser feliz Sin ti Yo no quiero vivir No es que no quieras Es que no puedo estar sin ti Es donde estés Con quien estés No se te olvide Que hay un hombre que te ama Y que por ti Siente morir Quiere que entiendas Que no puede estar sin ti Sé Que mi destino eres tú ¿Qué más me da vivir sin tu amor? Sin ti Yo no quiero vivir No es que no quieras Es que no puedo estar sin ti En donde estés En donde estés Con quien estés No se te olvide Que hay un hombre que te ama Y que por ti Siente morir Quiere que entiendas Que no puede estar sin ti En donde estés En donde estés Con quien estés No se te olvide Que hay un hombre que te ama Y que por ti Siente morir Quiere que entiendas Que no puede estar sin ti La-la-la-la-la-la-la-la-la-la La 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 Recuerdo aquella tarde Como un sueño Me dijo mil palabras De consuelo Dejé la oscuridad De mi cielo Cegado por la luz De un te quiero Nos fuimos de la mano Por su sendero Dijo que cuestión de tristeza Para no perder la cabeza Sin tardar se empieza por otro amor Y en mitad de aquel frío invierno Trasco a casa la primavera Y encendió la hojera en mi corazón La 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 Compartiendo, podría jurar que sabe Este cuento, un día de sojo Mi amor entero, diciéndome perdón Cuanto lo siento, me espera otro camino Ya no te quiero Dijo que en cuestión de tristezas Para no perder la cabeza Sin tardar se empieza por otro amor Ya en mitad de la primavera Trajo hasta mi casa el invierno Y apagó la hoguera en mi corazón Dijo que en cuestión de tristezas Para no perder la cabeza Sin tardar se empieza por otro amor Aquella noche que tú te fuiste Mi corazón se marchitó Más no comprendo Fue muy extraña Pues yo le daba mi corazón Todas las noches las paso en vela Solo esperando contestación Y mis amigos Y mis amigos, todos me dicen Que ya la olvide, que es lo mejor Vuelve, que es lo mejor Vuelve, te necesito Aquí en mis brazos Hay más cariño Mi dulce amor Vuelve, que me haces daño Y estás matando Poquito a poco Mi corazón Todas las noches las paso en vela Solo esperando Solo esperando contestación Solo esperando contestación Y mis amigos, todos me dicen Que ya la olvide, que es lo mejor Vuelve, te necesito Aquí en mis brazos Hay más cariño Mi dulce amor Vuelve, que me haces daño Y estás matando Poquito a poco Mi corazón Soy yo, soy yo, mi amor Y te llamo otra vez Para decirte Que no voy a ir a tu casa Igual que ayer Y te pido por favor Que me disculpes Yo sé, mi amor Que te dejo a veces Mucho tiempo sola Pero extraño tu presencia Igual que tú Porque quiero estar contigo Igual que tú Porque te amo igual O mucho más que tú Pero tan pronto Como pueda Iré a buscarte Sabrás que tengo Muchas cosas Que contarte Quiero un instante Quiero poder entregarte Todo el amor Que estoy guardando No te apartas de mi mente Ni un momento Te amo tanto no puedes imaginar Lo que sufro si me tengo que esperar Unas horas para poderte abrazar Pero tan pronto como pueda iré a buscarte Sabrás que tengo muchas cosas que contarte Y en un instante quiero poder entregarte Todo el amor que estoy guardando para ti Pero tan pronto como pueda iré a buscarte Sabrás que tengo muchas cosas que contarte Y en un instante quiero poder entregarte Todo el amor que estoy guardando para ti Es que el amor es así, así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así, así, así Mañana de mí ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Hasta volverte a ver cantar de alegría Y el tiempo pasó, 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 pasó Mi herida sanó Y un día te fuiste sin ¿Cómo te llamas tú? Decirme un adiós Te fuiste sin saber Que como un tonto que como un tonto Me dijo alguna mujer Me dijo alguna mujer ¿Quién se atreve a romper Tu corazón de papel? Tu corazón de papel Seca tu llanto Ven, yo te daré valor Si aceptas mi compañía Seré tu amiga bien Hasta volverte a ver Cantar de alegría Cantar de alegría Y el tiempo pasó, pasó, pasó La herida nunca sanó Y aquella mujer se fue Diciéndome adiós Se fue sabiendo que Nunca te olvidaré Muñeca de ojos de miel Se fue sabiendo que Nunca te olvidaré Muñeca de ojos de miel Es que el amor es así, así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así, así, así Mañana veré Es que el amor es así, así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así, así, así Mañana reír Mañana reír Música 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 Una taza con agua Música 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 Una taza con agua Música 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 Ya la mesa está servida Como siempre solamente faltas tú Música 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 Antes de irte, quiero decirte que estoy muy triste Pues yo te amo, no quiero perderte Sería mi muerte, al no temerte Sería mi muerte, quiero decirte que estoy muy triste Te amo Oh, quiero perderte Sería mi muerte, al no temerte Pues yo te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Te amo De mi parte sigue tu camino, déjame forjar mi destino Dicen que sufre por mi presencia, que has llorado mil mares de llanto Que te quise y que no sé cuánto, me conoces y sabes quién eres Para mí no valen tus quereres Quisiste pisotear mis sentimientos Y hacer todas las cosas a tu modo Ahogarme en el mar de tu mar de tu mar de tus pasiones Y destrozar mis pobres ilusiones Culpable no me siento de tu herida, mejor me marcho y esta despedida Te borré y me borré del pensamiento, adiós es lo mejor que puedo hacer Dicen que sufres por mi presencia, que has llorado mil mares de llanto Que te quise y que no se cuanto, me conoces y sabes quien eres Para mi no valen tus quereres Quisiste pisotear mis sentimientos, y hacer todas las cosas a tu modo Ahogarme en el mar de tus pasiones, y destrozar mis pobres ilusiones Culpable no me siento de tu herida, mejor me marcho y esta despedida Te borré y me borré del pensamiento, adiós es lo mejor que puedo hacer Es necesario amor, que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor, que me concedas un minuto tu atención Y que sepas que me siento abandonado, cuando no vienes, cuando no vienes Amor, hace ya tiempo no me dices que me amas Y a ti, esos detalles jamás se te pasaban Por eso quiero que hablemos claro, que me concedas un minuto tu atención Hay algo, que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas, eso lo siento hasta en la piel No temas, que yo jamás te dejaría Ayer y hoy ha sido siempre, lo más sagrado que hay en mí Amor, quiero pensar que somos yo y mi soledad Las que me inspiran, las que me inspiran esas cosas a pensar Por eso quiero que hablemos claro, que me concedas un minuto tu atención Hay algo, que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas, eso lo siento hasta en la piel No temas, que yo jamás te dejaría Ayer y hoy ha sido siempre, lo más sagrado que hay en mí Ayer y hoy ha sido siempre, lo más sagrado que hay en mí Y hoy ha sido siempre, lo más sagrado que hay en mí